Música Este día estamos celebrando el cumpleaños de mi hijo Andrew Mucha gente de ustedes ya conoce a mi hijo Andrew Es el número 2 de 5 Nos fuimos al mar, la pasamos a gusto Mucha gente ya conoce a mi hijo Y creo que ya era tiempo de exponerlo Soy nacido en Zacatecas y a los ángeles llegué Voy formando un imperio que de nombre lleva de él Le batallo un par de años Y ahora miren donde estamos poco a poco trabajando Bueno aquí ya empezamos la aventura Venimos saliendo a la casa Vamos a ir a meternos al Y aquí está el pollito Mucha gente ya lo conoce pero aquí lo van a ver ya oficialmente Siempre he sido muy cuidadoso con mis hijos Cuidado lo más que se pueda Pero pues él ya está creciendo Le gusta el ambiente de la música Tiene dos años aquí en la empresa Y pues al final del día Pues esto es parte de él Yo trabajo para mis hijos Son mi motivación, mi inspiración para seguir adelante Vamos a exponerlo Les vamos a enseñar un poco lo que pasó En mi casa En el barco Algunos invitados, primos, amigos Espero lo disfruten Y el mensaje de hoy más que nada Hay que proteger al futuro del día de mañana Que son nuestros hijos Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Hay que no se venzan por sus sueños Hay que ir para adelante Estamos escuchando a mi compa Lenin Ramírez Esa rola a mí me llega machín viejones Ahorita les voy a presentar Una parte que a mí me encanta mucho Les voy a decir por qué Hay muchos fans confundidos viejo Todos tenemos la misma oportunidad de salir adelante Pero viejo El consejo más grande que yo le doy como padre A toda la gente que está mirando esto Más que nada Darles la atención Guiarlos Protegerlos Los consejos Hay que enseñarles sabiduría Yo convivo mucho con mis hijos A lo mejor no fui el mejor padre en un principio Porque pues estaba construyendo esto para ellos Que ellos no sufran Lo que nosotros sufrimos para estar aquí Entonces el consejo más grande que yo le doy a A toda la gente que está mirando esto Muchos de nosotros nos olvidamos Qué tan importante es estar con nuestros hijos Guiarlos Mucha gente piensa que porque ya les mando un regalo O porque les paga los bills Les compramos un carro Ya con eso tenemos el amor de ellos Y eso es mentira Yo digo que lo más valioso que le podemos dar a nuestros hijos Pues es el tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.